Bien, hola, ¿qué tal? Pues según esta noticia, el Bayern estaría dispuesto a venderle a Tolisso en el mercado invernal al Real Madrid en enero. No sé a qué se debe, bueno, a ver, sí, se debe a que acaba contrato 2022, no está renovando, es decir, que se podría ir libre en julio y el Bayern, pues para conseguir algo de dinero, pues estaría dispuesto a venderlo en enero por como mucho 15 millones supuestamente. Es un medio centro de 27 años, así que vendría con una edad para jugar 5 años aproximadamente. Y la verdad es que, como hemos hablado, el Madrid va a necesitar algún medio centro debido a que Isco y Ceballos parece ser que se van a ir. Isco seguro, Ceballos lo van a intentar vender. Y entonces, pues les gustaría algún centro campista, que no sea muy caro, como puede ser uno libre o uno barato, como puede ser Tolisso. Y bueno, pues Tolisso es una buena opción, no es un medio centro que me guste demasiado, pero para ser suplente siendo baratillo, pues a lo mejor no está nada mal. Y a lo mejor en dos años, hace buenas temporadas, lo puedes vender luego a 30 millones o algo así. Bueno, es una opción que no está nada mal, sabiendo que el Madrid va a necesitar algún medio centro. Pero vamos a ver qué hace el Real Madrid en ese puesto. Si este jugador, que es una opción a otro equipo, otro jugador. Pero bueno, el Bayern sabe que parece ser que se le puede ir libre porque no está renovando y en menos de un mes yo puede firmar un preacuerdo. Veremos a ver qué acaba pasando con este jugador. Repito, no es una mala opción, pero bueno. Veremos a ver qué acaba haciendo el Real Madrid. Veremos este jugador donde acaba y poco más que decir. Hasta luego.